Esta semana ha comenzado en Málaga el Forum Samsung 2014, la cita internacional anual de esta compañía para presentar sus nuevos productos y que se celebrará en la ciudad andaluza hasta el próximo 7 de febrero, esperando acoger a más de 10.000 personas. El discurso de inauguración fue a cargo de Sunny Lee, nuevo presidente de Samsung Electronics Europe, quien explicó que la visión de la compañía para liderar la actual evolución digital se basaba en la innovación como respuesta a los deseos de los consumidores y en la correcta elección de los partners para promocionar las mejores soluciones. Y haciendo alarde de esta afirmación, Samsung ha sorprendido con novedades tan jugosas como la primera televisión curva UHD de grandes dimensiones, hasta 105 pulgadas. Para la compañía, este dispositivo va a ser el protagonista durante 2014 y ha creado uno que ofrece una resolución cuatro veces superior a la alta definición. La ventaja principal de los televisores curvos, primero, nos da una sensación más de profundidad, segundo, el aspecto hace que el televisor parezca incluso más grande y por último, la ventaja también de que tiene mejor contraste desde cualquier ángulo. Además, los televisores de Samsung se vuelven más inteligentes gracias a su nueva característica Multilink, con la que se pueden ver simultáneamente dos canales distintos en la misma pantalla y gracias a unas gafas. Pero eso no es todo porque Samsung ha aprovechado para presentar productos de otras familias, como los tablets. Estos dispositivos móviles suben de nivel con la llegada del Galaxy Note Pro de 12,2 pulgadas y los Galaxy Tab Pro de 12,2, 10,1 y 8,4 pulgadas. Todos ellos ofrecen resolución crystal clear, con más de 4 millones de píxeles. En el campo de la impresión, la compañía coreana ha presentado nuevos modelos de multifunción e impresoras que combinan tecnologías NFC y Wi-Fi Direct. Con las mismas tecnologías está dotada la cámara profesional NX30 en el apartado de fotografía, que cuenta además con 20,3 píxeles y una pantalla de 3 pulgadas. Además de todos estos campos, Samsung también ha presentado numerosos productos del hogar, como lavadoras o frigoríficos. NX30 en el apartado de fotografía, que cuenta además con 20,3 píxeles y una pantalla de